Bueno, pues nada, hasta aquí el Oregon Televisión. Oye, ha sido un placer presentarlo con todos vosotros. Aunque estoy yo dándole vueltas que mi madre cuando me vea se va a cabrear, me va a echar la bronca, ya verás. Porque me va a decir, Teresa, por favor, al presentar el Oregon Televisión ya has salido ahí embañado sin arreglarte ni nada. Mira que siempre haces igual, ¿eh? Hija mía, que es que no te pones nada mona. Mira las de natación sincronizada, me dice muchas veces. Mira que monas van todas maquilladas, con... Digo, mamá, por favor, las de natación sincronizada van monas, que van con una pinza de la nariz ahí así, sonriendo, que parece que están locas. Eso es ir, mona. Ahora no me jodas, por Dios, que yo soy más natural. Teresa. Ahí va, mi amigo Juanjo. Vamos a tomar un café debajo del agua, ¿te vienes? Sí, vale, ¿dónde vais? La calle 2. Vale, pues ahora voy, ahora veis que estoy despidiendo el Oregon, ¿vale? Venga, nos vemos. Ya, vale. ¡Qué tripada! Bueno, pues eso, que ha sido un placer presentar el Oregon y nada, que yo me voy a tomar un café con los amigos. Ya nos veremos por ahí. ¡Tira! ¡Hasta luego!